Ejercicio de extensión de rodillas sentado. Posición de partida. Colóquese sentado en una silla firme con la espalda recta y los muslos apoyados en la silla y con las manos sobre los muslos. Las dos piernas están dobladas 90 grados y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Los muslos deben estar ligeramente separados entre sí. Debe hacer el ejercicio con un lastre en el tobillo. El ejercicio se realiza tomando aire y soltándolo despacio a la vez que levanta la pierna estirando la rodilla todo lo posible sin despegar el muslo del asiento. Mantenga la posición final alcanzada durante 8 segundos o un poco menos si nota que se cansa o no lo tolera bien. Vuelva despacio a la posición de partida. Coja aire y expúlselo mientras estira la rodilla aguantando 8 segundos. Vuelva lentamente al punto de partida. Se realizará una serie de 8 a 12 repeticiones del ejercicio con cada pierna. El peso elegido para empezar a hacer el ejercicio será aquel que permita realizar una serie completa de unas 8 repeticiones, notando al terminarla una sensación de haber efectuado un esfuerzo moderado e intenso. Cuando sienta que es posible hacer 2 o 3 repeticiones más de las que estaba realizando en los días previos, conviene progresar aumentando la dificultad del ejercicio. Para progresar se puede bien aumentar el peso, con lo que se gana sobre todo fuerza, o bien aumentar el número de series y repeticiones, con lo que se mejora sobre todo la resistencia a la capacidad de hacer esfuerzos repetidos sin apenas notar fatiga. En este último caso se podrían hacer hasta 3 series de 8 a 12 repeticiones. En este caso se podrían hacer un esfuerzo moderado y hacer un esfuerzo moderado y hacer un esfuerzo moderado y hacer un esfuerzo moderado. Gracias por ver el video.